AAAAAA Si, si, si Al parecer mis nalgas son demasiado sexys para Youtube O al menos para los idiotas que borraron mi video Así como lo escuchas amiguitos Youtube borró mi video Y por eso lo vuelvo a resubir Y esta vez el video estará censurado Porque aparentemente en su forma original Se excedía en imágenes de desnudo Y contenido sexualmente explícito JA Yo no sé que rayos está pasando aquí Si seguimos así vamos a terminar peor que la televisión Compañero Y eso ya es bastante mal Y lo peor, lo peor de todo Es que este era uno de mis videos favoritos Porque la broma me salió demasiado bien Y ya había tenido más de 300.000 visitas Y 30.000 likes Puto YouTube Así que no tengo más remedio Lo tengo que hacer Vamos a darle una lección a YouTube Quiero convocar al poderoso ejército de YOLOTROLS La misión esta vez es que simplemente el video supere La cantidad de likes que tenía anteriormente Y que ustedes comenten allá abajo Los YOLOTROLS mandan Y agreguenle lo que ustedes quieran allá abajo Quiero contar cuántos somos en el ejército de YOLOTROLS Así que dale like y comenta Y pues nada, los dejo con el video Puto YouTube Hola chicos, calladitos por aquí Estoy aquí en la casa de mi amigo Mateo No sé si lo recuerdan De la broma que le hice a su mamá Y pues bueno, por aquí les voy a dejar el video por si no lo han visto Voy a seguir jodiendole la vida Quedamos supuestamente en que yo vine a su casa a grabar un video y tal Pero lo que él no sabe es que le voy a decir que soy gay Y vamos a ver que tal reacciona No sé si voy a subir este video Porque no sé si me va a salir bien la broma Pero si lo están viendo es porque algo interesante pasó Aproveché que Mateo está en el piso de arriba Y coloqué dos cámaras escondidas Y vamos a ver que tal nos sale la broma Así que vamos allá Mateo ¿Qué? Ven acá Ya va, ya va Ven acá justo ¿Qué? Ven acá Ya va, ¿qué pasó? Ven acá Ya va, ya no sé si me vengan este juego No hace 5 minutos ¡Mueve ese culo, marico! ¡Mira la mano! ¡Abaja de la tele! Siento, ¿de qué? ¡Dájale, marico, siento! ¿Promeso? ¡Siéntete, preguntártelo, bebé! ¡Mueve! ¡Siéntate, cabrón! ¡Alejale, siéntate! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Te voy a contar, hermano! ¿Qué pasó? ¡Mueve! 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 ¡Ya! ¡Mueve! 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 ¿Tú eres marido? ¿Sí? Ya va, ya va Ya va, ya, ya, ya Ese tu mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Me estaba besando, me estaba tocando, ¿qué te pasa ya? No, no, no Pero porque estábamos aquí Bueno, porque estamos el fin de semana Te guardan tu culito Y ahora me estás queriéndolo saber, o sea No, no tiene sentido, o sea, no tienes marido, ¿sabes qué? Te juro que esta situación no tiene ningún maldito sentido O sea, ¿qué es esto? Siguiente O sea, después me intentaste besar Es que Ya va ¿Tú eres qué? ¿Pero por qué te haré? Porque eres homofóbico No, de hecho, tú sabes que no soy homofóbico Pero el único problema es que Digo, me intentaste besar un día ¿Eres quién? Eres chato vaina, vale Te siento de ti, para contarte la vaina Ah, ¿qué he pasado? Bueno, ¿te acuerdas cuando fuimos a la piscina? Ajá, cuando fuimos a la piscina El culito, me intentaste besar pero no me entieras ¿Ahora qué pasó? Bueno... No sé, o sea, me pasó una vaina y no sé otra Marico, ¿sabas? O sea, no... O sea, no... No sé, me gusta Yo no sé, o sea, yo no sé si soy gay o algo, pero es que me gusta No sé, ¿no? O sea, que yo te gusto te chile Vale, que a mano ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Marico, te vi las dientes como un culo hace una semana, huevón Estabas ahí, y estás cambiando No sé, me gustan las dos manos Mamá No, huevón No, huevón No, huevón Es... Marisco, tú eres loco, huevón O sea, me gustas tú No, no, ya va, pero échate para allá Pero eso no va allá O sea, vamos a hablar bien, vamos a ver ¿Cuál es el peo? Coño, el peo Está en serio No, huevón Ese es el problema Y eso es lo que soy sexual, ¿no? No, perdón Mamá, huevón Échate para allá Pero le han entregado acá ¿Para qué te dejo? Mamá, huevón Cálmate, por favor, cálmate Por favor, cálmate Por favor, cálmate Porque... Marico, esto es difícil de procesar, ¿sabes? O sea, que tú seas gay Que estés gay Es que ese es el peo, huevón ¿Tan dos años de amistad? Marico, qué rondo O sea, nunca me han pagado esta cochinada Vale, pero... Pero... Pero, por favor Sientete aquí No... O sea, tú siéntate ahí Siéntate ahí Y yo me siento aquí Y vamos a hablar feo bien como en esta vaina Marico O sea, no sabes que yo te quiero burda Yo te quiero burda Yo te quiero burda, burda, burda Pero no O sea, si tú le digo Si es verdad esta vaina Que... Pero, pero échate para allá Échate para allá No estoy haciendo nada No, yo sé que no estoy haciendo nada Pero estoy nervioso Te lo juro que estoy nervioso Vamos a una vaina O sea... Pero es que nadie se tiene en el canal No, pero es que nadie se tiene en el canal Pero es que si tú quieres Para hijo Quédate dentro del closet Que yo te llevo comida Pero... Tú y yo No hay nada O sea, yo soy demasiado entre nosotros O sea... Yo te puedo quedar No hay nada No hay nada Como sabes, pero si no has hecho con un tipo Pero es que no hace falta que te busto un tipo para hacer Es que no hay problema No hay problema Vamos a ver Coño Yolo, lloro Mira, Flavio Dame un beso y ya, no... ¿Cómo que te doy un beso? Dale. Así es, amigo. Así es, amigo. Coño, mira, mamá. ¡Mamá huevo! ¡Ya! Coño, no, ya, maldito, ya. Mamá huevo, ¿qué te pasa? Dame un beso, pero dame un beso. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! No, marico, quédate, luchera. ¿Qué te cojo? O sea... ¡Marico, eres brutal! ¿Eres brutal? No, no. Si no te ensayeras, eres brutal. No, no, cállate. Pero escúchame, coño. Pero escúchame, escúchame. ¡Me vas a escuchar! ¡Me vas a escuchar! ¡Me vas a escuchar! ¡Es una broma! ¡No, no, escúchame! ¡Es una broma! ¡Si tú eres gay, brutal! ¡Pero me sabe a mierda que te guste! ¡Marico, no te equivocas! ¡Ahí está la cámara! ¡Ahí está la cámara, eres una broma! ¡Ahí está la cámara, eres una broma! ¡Ahí está la cámara, eres una broma! ¡Disculpa, papi! ¡No me vayas a coger! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡A mierda, huevo! Dime, ¿qué se siente haber caído otra vez en las garras de jolo, el puto amo? ¡Mamá huevo! ¿Estás grabando en serio? Sí Arrochera Porque en serio yo pensé que estabas diciendo ¿En serio pensaba que era gay? Mamá huevo, no es que en serio pensé que era gay Me lo creí Venga acá Venga acá Es que la vaina está en que yo pensé que tú O sea, en serio estabas en el serpego Y yo así como que ya va ¿Cómo le explico a este huevón? Que no lo quiero Como él me quiere a mí Pero no te gustó ni un poquito No huevo ¿Ah? Ni un poquito, ni un poquitito Chicos, por aquí les voy a dejar el video Que voy a hacer con Maca Y vayan a verlo Porque de verdad que seguro que va a estar muy bueno Y recuerden Recuerden suscribirse al canal de Maca Porque de verdad que hace el video muy bueno No, y no es tanto que yo haga videos muy buenos El peor está En que deberías suscribirte por el simple hecho Y dijiste mamá huevo Llamas contigo dos veces No es tu madre Coño es tu madre No, y no es tanto que yo haga 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 ¡Suscríbete al canal!